Ahora sale una jugadita de Alfonso Prada por IFM Noticias. El ahora embajador en Francia y antiguo ministro del interior Alfonso Prada realizó un contrato adeo por más de 6 mil millones de pesos con el objeto contractual de realizar eventos en el año 2023, así lo denunció el abogado Daniel Briseño. Lo que es más curioso del asunto es que quien firma el contrato es Juan Manuel Reyes, quien fue el secretario general de Adriana Barragán mientras fue la gerente del 472. Lo importante es que Adriana Barragán es la esposa de Alfonso Prada. Ya se conocía la especialización de Alfonso Prada en contratación, así lo demostró cuando ejerció la dirección del Sena. Lo cierto es que el llamado gobierno del cambio no ha tenido ningún cambio, siguen las viejas prácticas corruptas de la política tradicional.